Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte Tú que has hecho tanto para mí Haz que mi vida sea rendida Limpia y santa, consagrada a ti Te necesito, yo soy tan débil Más con tu ayuda puedo vencer Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte Tú que has hecho tanto para mí Oh Cristo mío, yo anhelo agradarte Más con tu ayuda Más con tu ayuda Me lo siento